Música Edli, aquí en Frutillar, cuya oficina está a mis espaldas, busca a través de un taller que se llama Fortaleciendo la Participación Social y Autonomía de personas que cuentan con discapacidad auditiva. A través de este taller busca ayudar a quienes sufren de hipoacusia, así se llama la pérdida auditiva. Nosotros conversamos con algunas de las funcionarias de Edli que nos cuentan acerca de la importancia de la inclusión, la importancia de la participación en estos talleres, cómo lo viven los afectados, cómo lo viven sus familias. Nosotros les contamos también qué es lo que se viene para frutillar al respecto, cómo es que particulares y empresarios están también de a poco haciéndose partícipes de este proceso de inclusión que se busca aquí en la comuna de Frutillar. Los invitamos a revisar a continuación la siguiente nota. Este proyecto ha pasado por fases de evolución desde que comenzó con la adjudicación de la Edli, que fue en diciembre del año 2015, con un fondo concursable que lo ejecutó la señora Gloria Sepúlveda, encargada de la Oficina Comunal de Discapacidad, ya estamos en un periodo de más de ocho meses de ejecución, lo cual ha considerado intervenir diferentes productos, desde lo que es la atención directa a personas en situación de discapacidad, donde hay un equipo especializado en rehabilitación, realizando visitas domiciliarias y atención de casos y familias de las personas. También a beneficiarios del Chile Solidario, que actualmente es el programa de seguridad y oportunidades, que también son prioritarios para el Estado. Y este segundo semestre hemos abarcado con prioridad todo lo que son acciones de rehabilitación basadas en la comunidad, que es la RBC, que tiene un enfoque mucho más integral desde cómo se ve la discapacidad. Ya para ello se han estado ejecutando diversos talleres grupales a cargo de diversos profesionales, como son audiólogos, terapia ocupacional también, quinesiólogos, lo vamos a integrar en alguna instancia, a ser parte de este enfoque de salud que tiene como prioridad la comunidad. También hemos estado interviniendo en lo que es la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en alianza conjunta con la OMIL. Para eso la encargada que es Jenny Manzano ha estado realizando gestiones en perfiles laborales de los beneficiarios, a fin también de gestionar con empresas locales, tanto públicas como privadas, ofertas de empleo. Ya también se han generado alianzas colaborativas con oficinas de turismo, ya en que nos invitaron a ser partícipes del Día Mundial de la Accesibilidad Universal, ya en que se programó diversas actividades, ya siendo partícipes de manera directa a personas con discapacidad visual, intelectual, ya sea en el grado leve, moderado, y también con discapacidad psiquiátrica y física. Por lo menos desde el recurso humano de la administración municipal debiera ya estar incorporado al concepto de inclusión social de personas en situación de discapacidad, que es lo que busca la estrategia. O sea que desde el municipio se realicen diversas acciones, es decir, que todos los departamentos del estamento se involucren e incorporen en todas sus acciones el concepto de inclusión social. Ya para ello también estamos planificando actividades en coordinación con los departamentos. Prontamente se viene una programación de cine inclusivo para personas ciegas y de baja visión, una actividad planificada con el Departamento de Cultura. Ya entonces lo estamos haciendo partícipes, es decir, nosotros estamos en la línea de financiamiento, coordinación, yo desde mi rol más externo, pero los protagonistas son ellos. También estamos haciendo alianzas colaborativas con el supermercado, Unimar, ya, el Club de Leones, para que ellos también se visibilicen más en el concepto de inclusión dentro de la comuna. Ya, así que hemos tenido una buena aceptación por parte del empresariado local. Por lo menos Unimar está abierto a la posibilidad de patrocinar diversas actividades. Y Club de Leones, con el cine inclusivo, también se nos abre una nueva ventana de oportunidad. Bueno, yo llegué al proyecto principalmente porque se me ofreció ser parte de lo que es este proyecto, que principalmente se denomina EDDI, ya, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que se lo adjudicó el municipio de Frutillar. Bueno, este proyecto principalmente lo que busca es lograr la inclusión social de muchas personas en situación de discapacidad con el fin de que formen parte de esta sociedad, formen parte de esta sociedad, se puedan desenvolver de manera normal, común y corriente en todo lo que es el ámbito social, laboral e incluso educacional. Porque muchas de las personas que también veo son personas mayores, pero que todavía están insertas en el tema educacional. Han pasado varios meses desde la partida de este programa. Exactamente. ¿En qué etapa están ahora? Mira, estamos en una etapa en donde ya estamos viendo muchos frutos. Ya, estamos viendo muchos frutos. Yo comencé a trabajar aquí en mayo, en mayo, y comencé con visitas domiciliarias, ya, atendiendo a personas que tienen algún tipo de discapacidad diversas, diversos grados, diversas situaciones, diversas realidades socioeconómicas, socioculturales, y estamos viendo los frutos. Hemos visto evoluciones, avances, que para nosotros en sí, el equipo completo, no solo para mí, sino para las trabajadoras sociales que aquí trabajan, tanto Giovanna como la señora Gloria, los terapeutas ocupacionales, para todos en sí han sido frutos bastante bonitos. Ya, frutos que nos llenan de alegría. ¿Por qué? Porque la gente ha acogido esto y lo agradece. Lo agradece. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Mira, nosotros comenzamos, yo te nombro mi ejemplo, yo comencé con seis personas y hoy en día yo tengo más de diez. Más de diez, claro, yo creo que si bien nunca se va a poder abarcar en el 100%, pero mientras se abarque un porcentaje significativo y que ayuda a las personas, siempre va a ser importante. ¿Por qué no? Cuéntanos ahora acerca de los talleres que han comenzado hace unos días. Mira, junto con todo lo que tiene que ver el proyecto Estrategia Local Inclusivo, que es el EDLI, trabajamos, te vuelvo a reiterar, trabajamos muchos profesionales acá y han surgido talleres. Ahora último, surgió un nuevo taller que es el taller dirigido para personas con discapacidad auditiva. Ya, se denomina fortaleciendo todo lo que es la inclusión social y autonomía de personas con discapacidad auditiva. Ya, es decir, personas que tengan diversos grados de pérdida auditiva, lo que se conoce científicamente como hipocuse. Ya, entonces va dirigido principalmente a ellos. Comenzó la semana pasada y cuenta principalmente con la intervención mía, yo como fonaudióloga, y de una psicóloga, que se llama ella Alicia Catalán. Ella también presta apoyo, principalmente por todo lo que tiene que ver con todas estas consecuencias emocionales y también psicológicas que repercuten en una persona que tiene una pérdida auditiva. ¿Cuál es la duración de este taller y el propósito que tiene? Bueno, la duración son tres meses. Ya, comenzó la semana pasada, ahora en la primera semana de octubre, y termina en diciembre. Ese es nuestro propósito, que termina en diciembre. ¿Qué resultados esperan lograr dentro de tres meses? Mira, dentro de tres meses principalmente, lo que hemos reiterado, entregar la máxima información de que las personas que tienen algún grado de discapacidad auditiva tengan información acerca de la dificultad que ellos poseen y también una aceptación por parte de ellos mismos. Es muy importante lo que es la aceptación por parte de ellos mismos y también la comprensión por parte de la familia. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva, muchas veces, en gran parte de los casos, sufren lo que es también un aislamiento social. No son comprendidos también por la dificultad que poseen para comunicarse. Entonces, lo que nosotros buscamos es que ellos tengan la mayor información y que tengan un nivel de aceptación. Un nivel de aceptación, pero también buscamos sensibilizar a la comunidad. Uno de nuestros objetivos, y ojalá lo logramos realizar, es lograr sensibilizar a la comunidad. Hay diferentes partes de aquí, por ejemplo, los supermercados, los bancos, lugares en donde asisten las personas a realizar diferentes trámites y que muchas veces no los pueden concretar debido a su discapacidad auditiva. Entonces, lo que nosotros es principalmente eso, lograr una inclusión social de estas personas, una participación. Información también en ello. Como te mencionaba anteriormente, esto más que nada, el fin principal, nosotros no podemos, yo no puedo, nosotros en sí, cuando comenzamos a armar este taller, tenemos que ser bien realistas, son tres meses. No podemos pretender que vamos a lograr grandes cambios, pero uno de los objetivos, y te lo vuelvo a repetir, es sensibilizar. Sensibilizar, sensibilizar, como te decía, los supermercados, y tú lo acabas de nombrar, terminales de buses, pero es directamente hacia la persona. Ya, quizás no tanto infraestructura, pero la persona. Las entidades públicas, entidades naturales que trabajan en esos lugares y que muchas veces se enfrentan a estas personas y tampoco saben como un poco relacionar con alguna persona que tiene algún tipo de pérdida auditiva. Entonces, nosotros queremos sensibilizar a estas personas, entregarles herramientas para que ellos puedan comunicarse con ellas, porque eso es lo que busca la inclusión. Lo que busca la inclusión social es que las personas, es decir, el entorno, que entre comillas no tenemos algún tipo de discapacidad, sean capaces de integrar al resto de las personas, se adecúen a las personas. No que la persona con situación de discapacidad tenga que adecuarse al medio, sino que somos nosotros los que tenemos que acogerlo y entregarle las herramientas para que ellos puedan satisfacer sus necesidades de forma autónoma, que es otra cosa que busca el taller, la autonomía, que ellos sean independientes. Pero eso también lo van a lograr si el medio, si el entorno social, es capaz también de aceptarlo y acogerlo y de recibir también nuestra ayuda. Nosotros buscamos eso, sensibilizar. Postulamos a lo que es pastelería y nos ganamos el proyecto de 2.996.961. Eso nos ganamos ahora. ¿Y quién nos puede contar acerca de ese proyecto? De ese proyecto estamos sobre reportería, oportunidad de emprender para los jóvenes y sus familias. ¿Hay algo más que nos puedas decir? Esto lo trabajamos el día miércoles de cada semana, por tres meses. Es decir, empezó el curso ahora el 4 de octubre, octubre, noviembre y diciembre, un día a la semana, el día miércoles. ¿Y tienen abiertas bastante todavía para que personas se acerquen a su ocupación? No, porque el proyecto es de 15 personas y tenemos las 15 personas. El objetivo general de este proyecto es realizar un taller de capacitación en reportería para personas en situación de discapacidad que les permita incluir laboralmente. Gracias. 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 Gracias.